En primer lugar, un saludo cordial a todos los televidentes. Nosotros tenemos varios servicios aquí en lo que es Méndez Vintimilla. Estamos con el sistema de enderezado y tenemos el sistema de pintura también. Damos acabados. Existen vehículos que se sinistraron y tienen deformaciones en su carrocería, en sus latas de carrocería. También damos ese tipo de acoplamiento, damos el tipo de acabado. Les damos el tipo de, realmente, de refacción total al vehículo. Así es que el cliente no tiene por qué estar sufriendo cuando tiene un siniestro. Viene acá y nosotros le damos la cobertura del caso. Podríamos enumerar que en el tipo de deformaciones con el tipo de maquinaria que tenemos, el proceso de enderezamiento es completamente sencillo. La deformación es con impacto lateral izquierdo, desviación de las bandas y puentes centrales. Así es que la recuperación de las medidas que dan los sistemas de medición láser hacen que la alineación de las bandas regresen a su estado original. Ponemos la trayectoria de lo que es la corona y de ahí apuntamos al descuadramiento de todos los cuadrantes centrales, posteriores y delanteros. Así es que ahí tenemos ya un resultado óptimo con una garantía del 100%. Este es un choque por alcance. Los vehículos tienen que mantener un intervalo de distancia. Entonces, no mantuvo la distancia, fue un impacto en la parte posterior. Bueno, aquí en este caso es la recuperación al 100%. Tenemos un margen de tolerancia que es 0.5, pero nosotros llegamos siempre, llegamos a 0.0. Porque tenemos las facilidades de llegar a 0.0 de nuevo. Tenemos el sistema de enderezado que es neumático, los calentadores de inducción. Tenemos el sistema de medición láser. Así es que la recuperación es total. Pero cuando se da el ángulo de empuje, cuando existe un mal arreglo, el ángulo de empuje del vehículo hace que la desviación tenga mayor riesgo a tener otra siniestralidad del vehículo. ¿Por qué? Porque cuando el vehículo empuja a hacer la fuerza de propulsión, una curva puede desviar lo que es el volumen de carga y producir un nuevo siniestro. Así es que es muy importante la corrección del ángulo de empuje y es muy importante tener también la corrección de lo que es el soporte del balanceo de carga. Bueno, las tecnologías de punta no existen en nuestro medio este tipo de tecnología. Tenemos de procedencia sueca. Siempre es bueno mantenerse en el rango de la tolerancia. No podemos, o sea, si el vehículo viene para cinco toneladas, nosotros vemos que resiste seis, le ponemos seis, y a veces le usamos, le ponemos siete. No, siempre el material se tiende a fatigar. Entonces, a lo que se fatiga, el material tiende a deformarse y empieza a desviarse toda su posición. Así es que no es recomendable exceder. Siempre es preferible mantenerse con un rango de un 15, 20% antes de la carga total. ¿Para qué? Para que tengamos mayor durabilidad sobre el vehículo. Resistencia de frenos, sistema de dirección, las estructuras del vehículo, todos los muelles, e incluso podríamos hablar del desgaste de neumáticos. El problema se da en el recalentamiento de frenos, en el recalentamiento de adherencia a la calzada, justamente porque existe un exceso de, en muchos de los casos, exceso de volumen, y en otros de los casos, exceso de carga, de peso. Entonces, el vehículo, en una buena bajada, empieza a consumir más frenos, hay calentamiento de zapatas, de raybestos, y eso hace que ocasione los accidentes que hemos visto. Por eso es que ustedes vean en las noticias que dice, no, dice que se ha quedado sin frenos. Y es justamente, ¿por qué? Porque hay un exceso de carga, entonces el vehículo no resiste la presión de la carga en las bajadas y tiende a calentar frenos. Eso podríamos darle como conocimiento técnico para los conductores, para los dueños de los vehículos de carga, para que eviten tener ese tipo de accidentes. El vehículo, cuando está con su carga y su margen de tolerancia, no tiene ese tipo de problemas, porque va a soportar muy bien sus paquetes de resorte, van a soportar muy bien su chasis, va a estructurar bien, porque el vehículo, si bien es cierto, se acopla al nivel, a la geografía de la carretera. Pero en ciertos casos, cuando se ponen y hay excesos de carga, lo que hace es, pasa el límite y llegan a sus topes finales. Entonces, si bien es cierto, el vehículo tiende a acoplarse, pero ya deformado. O sea, se acopla, soporta los declives del terreno, pero ya dañando otras piezas. Bueno, nosotros tenemos la garantía total sobre lo que es las reparaciones que nosotros realizamos. Podrían ellos hacer verificaciones. E incluso nosotros tenemos la planta abierta para que el cliente venga, mire cómo fue reparado, cómo fue reconstruido su vehículo. Nosotros no tenemos nada que ocultar, así es que muchos de los clientes nos dicen, vea, permítanos mirar cómo enderezan ustedes. Nosotros les damos la oportunidad. Está abierto para el público, para nuestros clientes que vienen. Ellos vienen, miran y la verdad que van satisfechos, porque ellos mismos tienen la oportunidad de ir comprobando el porqué. El sistema de medición que nosotros tenemos es súper universal y se puede interpretar, cualquiera puede interpretar si está bien o está mal. Así es que le damos la oportunidad, cuando vamos a entregarle el vehículo, le decimos, mire con qué exactitud está yendo su vehículo. Así es que venimos, le ponemos el medidor láser, aplicamos, proyectamos, el cliente va recibiendo su trabajo a su entera satisfacción. Eso es lo importante, tenemos la socialización con el cliente. O sea, no es que aquí no puede ingresar, que no puede ver, que solamente se quede en la sala de espera, no. El cliente puede estar en planta, como es una maquinaria súper segura, no tenemos el riesgo de accidentes. Si el cliente se para, mira y le entregamos a entera satisfacción, con la garantía del caso. Nosotros enderezamos los vehículos sin bajar motores, sin bajar cabinas, sin bajar nada. Enderezamos el vehículo completamente armado, no tenemos que desajustar nada de lo que viene hecho por el fabricante. Lo reconstruimos y le mandamos con las garantías del caso. Las empresas que hacen transportación, camiones, e incluso nosotros tenemos la facilidad de manejar, en ciertos casos, para buses en los cuales tienen alguna deformación frontal, tienen alguna deformación de chasis, nosotros estamos prestos para servirles. Ahí están muchas transportadoras, ahí están muchas empresas. Estamos en Ricaurte, sector Molino Pamba. En Ricaurte hacemos una derecha diagonal a la subestación eléctrica del sector de Molino Pamba. Aquí está la empresa de Méndez Ventimilla, compañía limitada. Los teléfonos 0998 726 525. Esos serían los celulares con los que nos vamos a contactar y estaremos prestos a servirles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.